sean bienvenidos a un nuevo vídeo de soria mototec en donde encontrarás consejos para reparar tu motocicleta muy bien en esta ocasión vamos a observar la forma de cómo podemos poner a tiempo un motor yamaha 125 y esto puede aplicar para nuestros motores de jvr también para ttr y por supuesto para xtz el primer paso que vamos a dar es ubicando los lugares de donde vamos a partir para poner a tiempo nuestro motor una parte del motor en donde podemos observar una de las marcas es en el magneto y la otra marca la vamos a observar en la parte superior de la cabeza con una muesca en forma de flecha nos trasladamos directamente a la tapa del magneto en esta parte vamos a obtener el primer dato vamos a tratar de enfocar un poco la cámara más o menos por ahí y es aquí en donde tenemos dos marcas pero nosotros ya marcamos una es decir ahí estamos viendo una marca marca de a su lado izquierdo y la marca roja a su lado derecho es decir la marca es la marca izquierda la vamos a pasar por alto pero vamos a obtener la marca del lado derecho donde previamente ustedes ya pueden ver que ya está marcado ya viendo que esté en ese punto vamos a observar la parte de arriba colocamos nuestra cadena y la marca que vamos a obtener es esta raya que tenemos aquí la raya que tenemos aquí es la que vamos a obtener viendo hacia la parte de arriba la cabeza previamente ya trae aquí una muesca una muesca algo este con que nos distingue que es la marca donde debe de estar la rayita de el engrame de nuestro árbol de levas muy bien esta raya debe coincidir con esta muesca que tenemos aquí esta parte salteada que tiene nuestra cabeza y también debe coincidir con nuestro magneto donde ya les mostré anteriormente muy bien estando esas marcas a donde ya les comenté es una forma de que ustedes se den cuenta que nuestro motor ya se encuentra a tiempo y están listos para trabajar muy bien amigos pues esto ha sido todo espero les sirva de mucho para que ustedes puedan armar sus motores también y nos vemos la próxima suscribanse denle like hasta la próxima y Gracias por ver el video.